Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Bueno, doctor Londoño, le cuento que hoy se dio una sorpresa grande en el abierto de Australia. Hay muy buenas noticias para Colombia, ya les vamos a contar, pero la sorpresa de hoy a mí sí me llamó mucho la atención y es la eliminación del ganador seis veces del abierto de Australia, el serbio Novak Djokovic. Además, fue eliminado por un jugador de 21 años, número 58 del mundo, surcoreano. Hyun Chung, vi el partido, doctor Londoño, terminó 7-6, 7-5 y 7-6. Este mismo jugador eliminó nada más ni nada menos que al alemán Alexander Bereff en cinco sets. ¿Cómo le parece? Y oiga otras cositas. De 12 años ganó el Orange Bowl. Usted sabe qué es el Orange Bowl. Este es un torneo que se caracteriza porque allí salen las grandes figuras, el semillero. Pues que todo el mundo va a ver porque de ahí salen las grandes figuras. Este con 12 años ganó el Orange Bowl y inmediatamente la Academia de la Florida IMG, pues bueno, lo fichó y se lo llevó. Le vieron el futuro que tenía este jugador surcoreano, que a propósito tiene un problema en sus ojos, un problema de visión, que el médico que lo vio cuando le encontraron ese problema le aconsejó que se concentrara en el color verde para ver mejor y fue su padre, ex tenista, que hoy hace de coach, el que le dijo, yo creo que el mejor deporte para que tú mejores tu visión es el tenis. Y así fue. Lo vemos jugar de gafas. Y ahora eliminando a jugadores como Novak Djokovic, le cuento que también ha eliminado a jugadores como Gaelman Fields. Esto fue en el abierto de Múnich en el 2017 y a John Isner este año en el de Oakland. Creo que se viene un gran jugador, doctor Londoño. 21 años. Esperemos que sea así. Es alto, es corpuleto, es delgado. No, él es cuajado, es musculoso, pero ellos no son altos. No, él no es alto. Ahora se va a enfrentar, porque ya están listos los cuartos de final en ambas ramas. Se va a enfrentar a otra de las sorpresas en este abierto de Australia. Estamos hablando de un jugador de Estados Unidos que alcanzó los cuartos de final, apellido Sam Gren, de Estados Unidos. Tiene 26 años, número 97 del mundo, y eliminó antes a Stamba Brinca, el suizo. O sea que estas dos grandes sorpresas se van a enfrentar entre sí en cuartos de final. Siendo el americano, pues un jugador ya, por su edad debería estar maduro, ¿no? 26 años, ya en esa época de madurez. Sí, señor. Eliminó a Brinca en segunda ronda. Estoy aquí mirando cómo se llama el americano. Se llama Tannis Sam Gren. Ese es el nombre de este jugador que es 97 del mundo, y es otra de las sorpresas, y se enfrentará al verdugo de Novak Djokovic. Pero hablemos de la buena noticia para Colombia, y es que Cabal y Farah, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, avanzaron a cuartos de final este fin de semana, 6-1, 6-2. Ganaron muy fácil el enfrentamiento frente a la dupla de la India, Leander Paz y Pura Raja. Y ahora se enfrentarán a los australianos Leighton Hewitt y Sam Groff. Ese debe ser como el retiro de los dos, ¿no? Leighton Hewitt, que se retiró hace mucho rato de la categoría individual. Y bueno, vamos a ver cómo les va a los colombianos. Me parece que tienen mucha posibilidad de llegar por primera vez a semifinal en este abierto de Australia. Bueno, otras noticias. Hoy, Roger Ferrer avanzó a los cuartos de final. También lo hizo Rafa Nadal el día de ayer. El defensor del título logró su cuarta victoria en fila sin ceder un solo set, doctor Londoño. Oiga eso, como lo está haciendo el defensor del título, Roger Ferrer. Derrotó al húngaro Martin Fuksovich, 6-4, 7-6 y 6-2. Fuksovich fue el número uno del mundo en juniors. Miren qué lindas estas historias que hay detrás de estos jugadores que dan la sorpresa. En Damas contamos de la jugadora ucraniana que por primera vez llegaba a tercera ronda de un gran slam. Y ahora, miren, aquí estamos hablando de Fuksovich, este jugador húngaro que fue eliminado por Roger Ferrer hoy 3-0. El próximo rival de Ferrer será nada más y nada menos que Tomás Verdic. Por el lado del número uno del mundo, Rafa Nadal, en un gran partido, porque lo vi el día de ayer, eliminó a Diego Varsman, el argentino. 6-3, 6-7, 6-3 y 6-3. El segundo set lo ganó el argentino, terminó en tiebreak un partidazo en ese set. Le quiero decir, salió ovacionado Diego, el argentino, por el público. Realmente jugó bastante bien. Y el próximo rival de Rafael Nadal será Marine Silic, que eliminó a Pablo Carreño Busta. Así que los cuartos de final, Nadal con Silic, los dos que le cuento que fueron sorpresa. Kyle Edmund, el inglés, va con Dimitrov. Usted me dijo que vio un partido de Dimitrov un poco. Uy, excelente partido, Dimitrov y el griego australiano, Kirius. Kirius, Kirius. Que lo vi más tranquilo, está menos payaso, menos espectacular, jugando un gran tenis. Y Dimitrov jugando también espectacularmente bien. Si miramos ese marcador, doctor Londoño, se nota que fue un excelente partido. 7-6, 7-6, 4-6 y 7-6. Ganó Dimitrov. Excelente partido. Es decir, ganó en tres sets, ganó por tiebreak. Ah, sí, en tres de ellos en tiebreak. Los tres que ganó fueron en tiebreak. Sí, señor. Excelente. Excelente partido. Como les decía, entonces Dimitrov va con Kyle Edmund. Es el jugador de Inglaterra número 49 del mundo. Esos son los cuartos de final. Por el lado de las damas, fue eliminada Sharapova. Bastante fácil por Angelique Kerber. No logró Sharapova avanzar a cuartos de final. Fue eliminada por Angelique Kerber. 6-1, 6-3. Eso fue el día. Sí, muy fácil. Con paliza. Con paliza. La número uno del mundo, la rumana Simona Halep, está en cuartos de final. Su próxima rival será Carolina Pliskova. Esta jugadora checa que acaba de vencer, acaba de terminar ese partido en tres set frente a su compatriota Stricova, que es 24 del mundo. Angelique Kerber se enfrentará a la estadiense Madison Kiss. Quiere decir que si miramos los cuartos de final, doctor Londoño, pues Estados Unidos que empezó tan mal, pero tiene a un jugador en cuartos de final en masculino y a una jugadora por el lado de las damas. Bosniaki sigue avanzando. Sí, muy poquito. Muy poquito. Pero pues ahí por lo menos tienen presencia. Bosniaki también en cuartos de final. Se enfrentará a Carla Suárez Navarro. Ella sí me sorprende, la española, que esté todavía en competencia. Y Elena Vitolina, la ucraniana, cuatro del mundo, está frente a la belga Elis Mertens, 37 del mundo. Por el lado de el colombiano en la categoría junior, Nicolás Mejía, bueno, fue eliminado en primera ronda en su primer partido. Sí, sí. Fue eliminado por este jugador brasileño que les habíamos contado. Esta noche comienzan los cuartos de final, como les decía, se juegan dos partidos individuales en ambas ramas. Vitolina con Mertens, Carla Suárez frente a Bosniaki, Dimitrov va con Kyle Edmund y Rafa Nadal con Marín Silić. El partido de Rafa Nadal está programado para las 3 y 30 de la mañana. O sea, mañana. Mañana, muy bien. Sí, señor. Bueno, para terminar, hablemos de otro de los triunfos por el lado de los deportistas colombianos que dejan muy en alto el nombre de Colombia. Estamos refiriéndonos en ciclismo a Fernando Gaviria. Empezó la Vuelta a San Juan en Argentina. Gaviria ganó la primera etapa y es el líder de la clasificación general. Ganó en el embalaje a los italianos Nicolo Bonifacio, que fue segundo, y Mateo Pelucci tercero. Hoy, segunda etapa de 150 kilómetros entre Sonda y llegan al mismo sitio a Sonda. Es una etapa diferente, tiene un final en alto. Pero bueno, excelente comienzo el de Fernando Gaviria del equipo Quick Step. Empieza liderando, ganando la Vuelta a San Juan. Ya ha tenido muy buenos resultados Fernando Gaviria en esta vuelta. Así que esperemos siga así. Un buen comienzo. Su meta es el Tour de Francia, como la de muchos, ¿no? Es ganar algunas etapas. Bueno, y le quiero contar que James Rodríguez volvió a brillar con su equipo. Sí, señor. Usted vio esa asistencia que le hizo a Müller. Ese globito que le hizo por encima de toda la defensa. Un globito con su zurda. Que Müller lo leyó muy bien y lo aprovechó y definió muy bien Tomás Müller. Si no, James está volando, como diríamos, en el Bayern, que volvió a ganar 4-2 el Bayern frente al Werder Bremen. Volvió a ganar esta vez 4-2 frente al Werder Bremen con un excelente partido de James Rodríguez. Sexta victoria consecutiva para el cuadro bávaro. Muy buena noticia. Y mañana, que no tenemos más tiempo, hablamos porque ya están listos los equipos que jugarán el Super Bowl. Sí, señor. Muy bien. Los Patriotas continúan en competencia. Llegan al Super Bowl. Contra. Frente a las Águilas de Filadelfia. Sí, señor. Se impuso la localía. Me parece que es fácil para los Patriots. Bueno, pero ya veremos. Yo también creo. Mañana hablamos de eso. 9 y 52 minutos, todo en deportes, viene la música. Manzana Postobón, patrocinador oficial de los momentos color rosa del deporte colombiano.